Hola, soy Jenny. Hagamos un recorrido. Cuando construí este ventilador en 2021, tuve una visión de cómo quería que se viera. Investigué en línea todo tipo de construcciones y diseños, gabinetes de madera, diferentes estanterías, cajones y todo eso. Y cuando fui a Ikea, encontré estas taquillas de metal y me parecieron perfectas. No solo tengo almacenamiento en el interior, sino que todo está magnetizado y puedo maximizar el almacenamiento en el exterior y tengo lugares para colocar todos mis imanes de viaje. Entonces, como constructor primerizo, con prácticamente cero experiencia y teniendo que aprender todo en YouTube, logré encontrar estas encimeras, que en realidad son puertas de cajones de cocina de Ikea y encajan perfectamente encima de estos gabinetes, tres gabinetes que tengo. Y entonces pensé, oh, mi trabajo está hecho. No tengo que ver nada, no tengo que intentar reconstruir nada yo mismo. Realmente es una especie de plug and play en el que todo lo que tenía que hacer era encontrar una manera de asegurarlo a la camioneta para que cuando condujera, ya sabes, a una velocidad cuestionable por la autopista, nada va a desmoronarse. También tengo un par de herramientas para gatos diferentes que tienen varios elementos diferentes. Así que siempre estoy al alcance de la mano de algo que necesito, lo cual es realmente genial. También planeé unos ocho meses en 2020 cuando estaba acampando en el coche. Así que compraba algunas cosas cada mes y las guardaba en una unidad de almacenamiento. Y cuando estuve listo para construir la camioneta, tenía todo lo que necesitaba y pude construirla yo solo en 15 días. Así que fue una construcción realmente rápida, pero requirió siete u ocho meses de planificación. Por eso, un aspecto importante a la hora de viajar por carretera es tener suficiente potencia. Ahora, cuando diseñé la camioneta, sabía que no quería un sistema de potencia total, no quería tener que mantenerlo. También, quiero tener que construirlo. Así que decidí optar por un banco de energía portátil y este es el Bougie RV. Son 1100 vatios y muy rara vez me quedo sin energía. También conduzco bastante. Entonces, cuando conduzco, mi refrigerador de 12 voltios era un refrigerador de dos vías, se conecta a mi cargador de 12 voltios cuando conduzco y luego se conecta al maletero de mi vehículo recreativo por las noches con 200 vatios de energía solar. También tengo un Jack Curry de 500 vatios, que fue el primer banco de energía que compré y luego también tengo un panel solar portátil para eso. Entonces es genial. Me ha servido bien. Puedo cargar mi computadora portátil, trabajar en mi computadora portátil en la camioneta, puedo cargar las luces USB de mi disco de hockey, lo cual es genial. Son útiles cuando simplemente quieres colocarlos en cualquier lugar donde necesites luz. Simplemente se levantan y se encienden y son geniales y puedo usar unos tres de estos para iluminar toda la camioneta y luego su carga USB. También tienen un cargador para que tengan múltiples propósitos. Así que crecí en Londres. Mis padres eran americanos que emigraron allí en los años 70. Luego, cuando tenía unos 13 años, me mudé a California, fui a la escuela secundaria allí, fui a la universidad en el medio oeste y durante mi último año, conseguí un trabajo en Japón, donde terminé viviendo durante cuatro años. Y fue entonces cuando comencé a escribir sobre viajes. Como periodista de formación clásica quería ser reportero de noticias, pero tan pronto como comencé a viajar, me di cuenta de que quería informar sobre el mundo y tomar eso y todo eso. Entonces, cuando regresé de Japón, trabajé en medios digitales, viví en Los Ángeles durante casi 10 años y luego decidí seguir viajando. Viajé mucho al extranjero durante casi 20 años. Luego, en 2020, cuando el mundo se cerró, acampé durante un año y seguí viendo todas estas increíbles casitas sobre ruedas y pensé, oye, quiero construir una de esas. Entonces comencé a investigar y fue entonces cuando terminé construyendo la camioneta. Y durante los últimos dos años y medio he estado en la vida en furgoneta y ha sido realmente fantástico. Bienvenidos a mi dormitorio. También está inspirado en los Beatles y de hecho estoy sentado en un sofá cama Nike sobre carpas. Entonces, cuando diseño la camioneta, todo en esta parte de la camioneta está diseñado alrededor de este sofá cama en particular. Tiene 68 pulgadas de ancho. Tenía alrededor de 68 pulgadas de ancho en esta camioneta y también mido 5 pies y 8. Así que quería asegurarme de poder dormir de lado en esta camioneta. Hizo una gran diferencia al maximizar el espacio de la sala de estar y también me brindó suficiente espacio en el garaje para guardar todo mi equipo y todo lo que uso cuando estoy de viaje. Tenía muchas ganas de mostrar mi personalidad y mi amor por la música de los Beatles. Así que he ido encontrando diferentes recuerdos mientras viajaba y también de Amazon y otros lugares. Y luego en esta pared tengo mi mapa de viaje. Y nuevamente, esta es una de las primeras cosas que veo cuando entro en la camioneta. Y recuerdo todos los fantásticos lugares a los que puedo ir con un pesado pie derecho y el volante de mi pequeña casa sobre ruedas. Muchas veces me preguntan dónde está mi parque nacional favorito como mi estado favorito. ¿Cuál es mi lugar favorito? Quería ir a los 89 parques estatales de Texas, lo cual logré en abril de este año. También quería ir a los 51 parques nacionales en los 48 estados inferiores, lo cual hice hace aproximadamente un mes. Terminé eso y quería ir a todos los estados. Y ahora que lo he hecho, es muy difícil, pero en realidad es muy fácil. Así que mi parque nacional favorito es Tile Real. Es para la experiencia general. Tomé un hidroavión por primera vez en toda mi vida. Conseguí una cabaña a mediados de julio y realicé una hermosa caminata, un lindo alce. Literalmente necesito estar hasta las rodillas en cualquier lugar en el que esté caminando. Esto es divertido y realmente es uno de mis parques nacionales favoritos. Mi parque estatal favorito en Texas se llama Cuprock Canyons. Está aproximadamente a una hora y media al sur de amarillo. Tiene, creo, unos 150 bisontes y parece la superficie de Marte y es uno de mis lugares favoritos para practicar senderismo y ciclismo de montaña y mi estado favorito. No sé, es un poco difícil. Me gustan diferentes estados en diferentes épocas del año. Me gusta Texas. De hecho, me gusta mucho Texas por haber ido a una señora llamada State Parks, pero no me gusta Texas en el verano, por lo que es un poco más difícil decidirse por uno. He vivido en algunos estados del país, pero diría que me gustan todos por diferentes razones y hay algunos a los que volvería más que otros. Cuando compré la camioneta en 2021, costaba 16 mil dólares, lo cual es una ganga en ese momento. Y como estuve investigando durante aproximadamente 8 meses antes de comprar la camioneta, fue muy fácil para mí construirla. Probablemente gasté alrededor de 8 mil dólares en total en materiales de construcción durante los últimos dos años y medio, ya que conseguí muchas cosas a precios de ganga. Pero en general, diría que el costo total de la furgoneta fue probablemente de unos 24, 25 miles de dólares. Una de mis principales fuentes de ingresos para viajar es trabajar en medios digitales. Así que he hecho esto durante unos 17 años. He sido productor de sitios web, diseñador de sitios web, diseñador de aplicaciones, etc. Entonces puedo trabajar por un corto periodo de tiempo y luego puedo tomarme un tiempo libre y viajar. También tengo otra empresa llamada Hike Bike y esta ha sido mi pasión durante los últimos dos años y medio mientras trabajaba en furgoneta. Y lo que hago es viajar por todo el país creando conciencia sobre lugares de aventuras al aire libre, organizaciones, parques nacionales, parques estatales para hacerlo más accesible para los veteranos discapacitados, las personas con trastorno de estrés postraumático que necesitan asistencia para la movilidad, uso tecnología adaptativa, personas que son sobrevivientes de traumas y solo para generar conciencia sobre ese increíble grupo de personas que desean experimentar el aire libre como parte de la curación. Y eso es algo que me apasiona muchísimo. Estoy buscando hacer crecer esa compañía inmensamente en los próximos dos años y solo con viajar este año puedo ver que definitivamente hay una brecha entre las compañías de aventuras y las personas que realmente quieren participar y estoy deseando ver eso. Esa brecha se cerrará a medida que hagamos el mundo más accesible. He sido fanático de los Beatles toda mi vida y no sé, derramé amor cada vez que estaba en la camioneta. Simplemente me gusta su música. Me encanta su música. He viajado internacionalmente y he visto como cualquier tipo de música ha sido importante en todo el mundo, especialmente la música occidental, y poder tener esto en mi camioneta y tener algo que sea colorido y brillante y mostrarle a la gente los lugares donde estoy. He estado. Me preguntarán sobre un imán. Me preguntarán sobre algunos de los chistes divertidos que tengo. Algunos de los imanes divertidos que tengo y es genial que pueda mostrar mi sentido común de humor y mostrar mi viaje de una manera visual que es genial. Muchas gracias por acompañarme en esta gira. Si quieren seguirme en Instagram, mi Instagram es jennyinavan. Mi YouTube es Travel with Jenny y mi sitio web es hikebikealike.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!